Auspicio a la cita Estamos volando a 33 destinos en la Argentina y 23 en el exterior con una frecuencia de más de 6.000 vuelos mensuales y un promedio del 93% de puntualidad Estamos orgullosos de ser más de 8.000 personas con una misma meta Aerolíneas Argentinas, siempre arriba Vas, Buenos Aires, algo diferente en Puerto Madero Reservas al 4-312-2025 o 2037 Vas, Buenos Aires Arriba cabrales, café cabrales Significa buen café A difference, a day made 24 little hours What the sun and the flowers What a difference a day made 24 little hours What the sun and the flowers Where there used to be rain Nació el 13 de enero de 1957 en Villacrespo Hijo de una familia de comerciantes Fue un deportista muy exitoso Y la vida lo llevó a la política La vida lo llevó a casarse con una mujer hermosa También muy exitosa Tiene una vida de telenovela Y ahora, como si todo esto fuera poco Es vicepresidente de la Nación Gracias, Daniel, por haber venido a este primer programa de la cita Gracias por aceptar tener una primera cita conmigo Por la invitación y mis deseos de suerte Y estoy seguro que por la característica de tu experiencia Y la vas a tener Y gracias por darme la oportunidad de compartir con tus televidentes Un poco más de todas estas alternativas de estos años Muchas gracias Ya que estamos hablando del tema Quiero preguntarte acerca de tu vida como un hombre emprendedor Porque allí está el secreto de lograr cumplir los sueños Sí, es un método de trabajo Una actitud que en distintas etapas En la deportiva, en la empresaria Y ahora en la política Me ha permitido lograr los objetivos y resultados Y que tiene que ver también con esa experiencia Del deporte que tiene que ver con una disciplina Una organización del trabajo Que me ha permitido siempre buscar esa eficiencia Y ya cuando eras chico eras así Eras perseverante Eras tenaz con las cosas que querías Sí, tenía siempre un gran nivel de autoexigencia De estudiante, sacarme los mejores promedios Eras buen alumno en el colegio De Carlos Pellegrini, sí, acá en la Ciudad de Buenos Aires Donde, bueno, en ese momento era muy difícil Ya el ingreso al Carlos Pellegrini, ¿no? Y después podías llegar a tener los dos títulos Porque era bachillerato comercial y perito mercantil Y luego después de mis años en la universidad Y en el deporte siempre fui muy competitivo ¿Y tus papás eran muy exigentes con vos? Sí, mi madre era muy rigurosa Y mi padre de él, yo creo que heredé ese espíritu emprendedor Un tipo muy positivo Siempre mirarle el lado bueno a las cosas No relegar contra lo que pasó Sino esa cultura del trabajo, del esfuerzo Tan característica de los inmigrantes Influenciados en mi familia Por el lado español, por el lado de mi madre Y por el lado italiano, por el lado de mi padre Y gente de trabajo, desde allá de Villa Crespo Una casa de electricidad que tenía mi abuelo Que después con la llegada de los primeros televisores Blanco y negro, las primeras heladeras Se fue convirtiendo una casa de electricidad Entonces también ellos fueron unos emprendedores Para su época, ¿no? Sí, la típica pymes y empresa familiar Y que son temas que tenemos que también recuperar En nuestro país Ahora, ¿tu papá qué quería para vos? Que fueras un comerciante como él Que siguieras con sus negocios ¿O tenía otros planes para tu vida? Primero que me prepare, ¿no? Estaba convencido que avanzábamos Hacia un mundo de competitividad Hacia un mundo en el cual cada vez Iba a exigir más la preparación Para poder alcanzar uno Desarrollarse en la vida, ¿no? Entonces él quería que estudie en ese colegio Y después lo mismo, mi carrera universitaria Y después que conozca idiomas Solo cuatro idiomas Y que también tenga la oportunidad De conocer el mundo Y ver lo que pasaba en otros países Tomar esas experiencias Y también era el colegio Y tiempo libre en el deporte Desde chico era el club de barrio El primero fue el club Villa Crespo En el barrio donde nací Después cuando nos mudamos a Arrona Mejía Fue lo estudiantil porteño Mi primer deporte fue en el agua Que no era la motonáutica Sino la natación Porque él siempre me decía De los valores del deporte, ¿no? Que la perseverancia, la voluntad Que eran principios Que después lo iba a aplicar Respetar al adversario Respetar los reglamentos Respetar al árbitro Son como reglas del juego Que se aplican a la vida después, ¿no? Sí, así es Y yo estoy convencido después con el tiempo Que cuando tuve, bueno, una dura adversidad Mercedes fue lo que a mí me permitió Ir superando todas esas distintas alternativas, ¿no? Esa voluntad que se me fue impregnando A partir del deporte Cuando te tenés que entrenar Cuando te tenés que enfrentar A ola de dos metros Cuando tenés que competir Decime, Daniel Otra persona en tu lugar Se podría ver deprimido Después del accidente tan grave que vos tuviste Y sin embargo saliste adelante Y seguís con el crecimiento permanente de tu vida Sí, me planteo siempre la vida En un estado de superación y de evolución permanente, ¿no? Progresista Es decir, que tenga que ver con Con mirar hacia el futuro Y plantearme siempre No muchas cosas al mismo tiempo Porque creo que si se plantea 20 cosas Pues no combina nada Sino poner la energía en algo concreto Y poder en base a eso, bueno Ser una motivación Y algo que me dé todos los días Cuando me levanto El sentido a mi vida, ¿no? De luchar y de trabajar Y cuando tuve el accidente, bueno No iba a llevarme a nada Renegar contra lo que pasó Ya estaba perdido Ya era una pérdida y un dolor muy fuerte Un sufrimiento muy grande Desde todo punto de vista Desde el humano, de la autoestima De lo económico Pero la vida no estaba perdida Muy difícil No, bueno, me aferré a eso Me aferré a nuevos sueños A mi familia Que realmente fue un sostén espiritual fundamental Por eso soy un gran defensor de la familia Como una institución de nuestra sociedad Que tenemos que fortalecer, digamos Yo creo que Argentina Tiene que ir a un reencuentro De esos valores Que hicieron Nuestro país en un momento Una base muy sólida De progreso Que tiene que ver con la solidaridad Con el verdadero sentido de la amistad Y hablando de eso Justamente de solidaridad De amistad De contención de tu familia En ese momento tan difícil ¿Cómo ellos te apoyaron Y te acompañaron en ese proceso? Desde dos lugares En un sentido Hasta los médicos le habían recomendado Que no me ayuden Que me la arreglen solo Que a ellos les costaba Porque lógicamente Que no te sobreprotejan Y por otro lado Me alentaban Respetaban después mis decisiones Que fueron rápidamente Creo que la mejor terapia Fue trabajar Fue cuando me mudé a Calabasto Estaba muy cerca De este lugar Donde estamos ahora Tu barrio Mi barrio Es presente, digamos Sí Que ya llevo más de 15 años Es un barrio también Que a mí me ayudó muchísimo Me ayudó muchísimo En muchos sentidos Me sensibilizó Con todos los problemas De la vida cotidiana Que tenía este barrio ¿Y elegiste el abasto Por casualidad O por algún motivo en especial? Porque ahí tenía la sede Una vieja empresa De Electroméstica Internacional Electrolux Que había abandonado La Argentina hace muchos años Y yo de casualidad Había conocido al presidente De este grupo en Suecia En la final del campeonato europeo Y le había hablado De la Argentina Y después Tuvimos una muy buena conversación El hombre se quedó entusiasmado Con lo que yo le conté Me dio una oportunidad Y este edificio Estaba abandonado Y como siempre Me gustan los desafíos De transformar las cosas No solamente transformar el edificio Sino trabajamos con los vecinos Para transformar el barrio Y hoy El orgullo que el abasto Es un barrio De atracción De turistas De nuevos comercios Que se instalan Y allí nació también Y allí nació mi pasión Por la política Estoy convencido Cuando veía los problemas De inseguridad Los chicos en la calle Los problemas que había En general De la manera en que estaba el barrio Y esto había que cambiarlo Y se cambiaba trabajando Desde una oportunidad Que yo le pedí a los porteños Que me den Y ahí empezó mi carrera política Así llegaste a la política ¿Y cuáles eran los miedos Que tenías en relación A la política Que suele ser bastante difícil? Sabía que nadie en la vida Te regala nada Y que todo va a venir Como consecuencia El trabajo, el esfuerzo Que no me iba a ser fácil Porque lógicamente Como no había sido fascinada Hasta ese momento Siempre me tenía Me tuve que ganar Con mi El lugar Con mi Con mi esfuerzo Con mi Este Con mi tarea cotidiana Como era en el deporte De mi primera lancha semillita Que salí última En mi primera carrera Hasta aquel primer campeonato mundial Que gané en el año 92 O cuando vendí mi primera aspiradora Hasta después Bueno, todo el desarrollo que tuve Y en este caso Pero la política es distinta al deporte Porque a veces es considerada Como mala palabra Hay prejuicios en relación también a la política Pero yo apliqué los mismos principios Mercedes y método de trabajo Que apliqué en mis otras actividades Y me fue bien Porque siete años Llegué a esta responsabilidad Que hoy tengo No puse la energía Como si yo digo Preparar mi lancha Para hundirle la lancha al otro Sino para superarlo Sino para Formar buenos equipos ¿Y qué te decían Tu familia Tus amigos En relación a A la política? No te metas Daniel en esto Mirá que Hay muchos delincuentes Mucha mafia Mucha corrupción Sí, pero saben que Cuando me decido por algo No Eso es imparable Sí Confían y me acompañan Ya están resignados Me acompañan Y creo que también Sabían ya desde hace un tiempo Mi intención de comprometerme En la vida pública En poder servir a mi país Desde otro lugar Y que tenía muchas ganas De volcar toda esa experiencia Y todo lo que me había pasado A lo largo de esos años Que yo me había sensibilizado Mucho en un momento determinado Porque no solamente Mi familia Mis amigos Me apoyaron En mi rehabilitación Sino Mucha gente Que yo sé que Que sufrió Que lloró por lo que a mí me pasó Y que me alentaba Y que me mandaban cartas Y que me vinieron a ver Entonces Dije bueno Tengo ganas Tengo tiempo Siento que Estoy capacitado Para asumir Este tipo de responsabilidad Y me puse a trabajar Bueno Y si hay alguien Que te acompañó En toda tu vida Y en todos estos procesos Es tu mujer Es indudable Sí Karina Una gran compañera De lucha Y que aparte Nuestra historia Fue muy particular Porque si bien hace 20 años Que nos Que nos conocimos En el año 86 Tuvimos sus vidas Y sus vueltas Tuvimos después Separado 4 años Pero siempre Fue con Se mantuvo un cariño Se mantuvo Un respeto Que fue puesto a prueba En momentos muy difíciles Cuando tuve el accidente Cuando